Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. En la televisión ha hecho de mala, villana, malvada, asesina, media loca. Hoy tengo cinco minutos con la joven actriz Natalia Cárdenas, que triunfa en la tele y en el teatro. ¿Qué tal Natalia? Muy bien, pero nada que ver con la realidad, es verdad. Pero sí, en la tele eres medio malosa, ¿no? Sí. En la Tyson eras la enemiga de la Tyson. Que la querías matar, se acuestraba, terminaba el manicomio y en la Lola también terminé el manicomio. En realidad las dos eras locas. Es cierto, terminaste en el manicomio. ¿Y qué piensas de la gente que está perturbada, que tiene algún tipo de perturbación mental? Bueno, pobrecitos para empezar, ¿no? Pero que hay que tratarse. Por ejemplo, eso que te contaba antes de la señora viejita que está fuera de mi casa, que tiene algún problema mental, se cree lo que ve en la tele y me grita. ¡Mata gente! Todos los días te gritan. Todos los días. Salgo de mi casa y me gritan. Yo te veo, tú matas gente, trabajas matando gente. Y al comienzo me da cólera, pero ahora ya... Dios, ¿y te gritan todos los días, mata gente? Todos los días. A su madre. Sí, sí, se cree en las cosas. Hay gente que se cree lo que ve en la televisión. Cuando lees noticias de asesinos, de malvados, de gente que hace mucho daño, ¿qué te provoca? ¿Qué piensas? Me da pena, cólera, indignación. Todas las mañanas me despierto viendo las noticias y siempre hay mil cosas terribles, pero hombres que han matado a sus parejas, feminicidio por todos lados. Es impresionante el nivel de violencia y de locura, ¿no? Sí, claro. Y Natalia, la actuación da 20.000 posibilidades para ser personajes de todo tipo. También ha sido buena, obviamente. Sí, también. También ha sido una chica bondadosa. Así es. Pero, ¿por qué elegiste ser actriz? ¿Qué pasó? Yo, desde chiquita, era lo que quería. Me moría de vergüenza decirlo porque me sonaba como decir, quiero ser astronauta o rockstar, ¿no? Entonces, decía, yo quiero ser arquitecta, ¿no? Pero en el fondo de mi corazón siempre quería ser actriz. ¿Pero pasó algo en tu niñez o viste alguna película, alguna telenovela? Siempre me llamó la atención. Le pedí a mis papás que me buscaran castings. Me encontré alguno para ser el mago de dos. Tuve una temporada de teatro de mago. ¿Tú le pedías a tus papás? Les dije, consígame un casting, mis papás. ¿Cuántos años tenías? Ocho. Iba a cumplir nueve y tuve que decir en el casting que tenía diez para once para que me dejaran hacerlo. Y entré. O sea, ¿no tenías, digamos, temor a la prueba, a la audición, a que te comparen? Me moría de miedo, ¿verdad? Yo sí creo que soy bastante tímida, pero no sé, hay esa otra fuerza, pues que es como que no me veo haciendo otra cosa. Ya, pero normalmente son los papás los que llevan a sus hijitos al casting. No, mis papás. O sea, en tu caso fue al revés, tú le pediste a tus papás. Y como conocían a alguien que podía conocer a alguien, me dijeron, bueno, a ver, consiguieron la prueba y ya. Qué gracioso. Sí. ¿Qué otras cosas has pedido en la vida así impulsiva, determinada? ¿Pedido? Sí. ¿O a qué otras cosas te has atrevido? Bueno, no sé, creo que lucho por la identidad, ¿no? Por eso, o sea, que no me mientan, eso lo pido constantemente, ¿verdad? Y que, bueno, en la actuación es lo principal y en la vida es lo principal. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Te han mentido mucho? No he mentido alguna vez. A mí también me llega la mentira. Y no, pues, no funciona, nada funciona, ¿no? ¿Has mentido alguna vez? En alguna cosa, pero nunca tan grave, creo yo. Mentiras. Porque es como un valor para mí importante, ¿no? Ajá. Creo que es la base de... Digamos que la honestidad es tu columna vertebral. Sí, ¿no? Para la confianza, para todo, para las parejas, para la vida, para el trabajo, para la actuación. O sea, tienes que hacerlo con verdad o sale a medias, ¿no? ¿Y cuando te traicionan, te cuesta perdonar? ¿O simplemente volteas y dices, ok, me olvido de ti y nunca más nos vemos? No, no, no. Tampoco, o sea, la lucho, creo. No es que me cueste perdonar como ideas, o sea, sí, te puedo intentar perdonar, pero lo difícil es lo que pasa por adentro, ¿no? Claro. Creo que... Es que la deslealtad duele, pues, la mentira... Sí. La mentira tiene patas gordas, pero tiene unos aguijones que ahí cuando lo descubres como que... Sí, no, yo creo que uno tiene que ir por la verdad, o sea, que parta de uno mismo, pero también que del otro lado venga, si no, es como... Y hoy, ¿cuántos años tienes? 31. Y hoy, a los 31 años, ¿qué es lo que quieres hacer de manera honesta, no sé, luchando, contracorriente? ¿Qué es lo que estás buscando? Bueno, continuar y crecer en la actuación, ¿no? En el teatro, en eso, tener de repente un teatro, y en mi vida, bueno, hacer crecer una familia en un momento, ¿no? Ajá, muy bien, muchacha. Quieres tener tu teatro, ¿no? Quiero tener mi teatro. Está bien. No pienso con más fuerza. Atrévase, señora. No puede ser. Se acabaron los cinco minutos. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias. Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer.